Bueno, ya sabéis que Toni desde la cabina tiene muy buenos colaboradores, buenos corresponsables que me mandan notas de audio, me mandan vídeos. Bueno, ya conocéis a Rafael que está trabajando, va cruzando de este a oeste y de norte a sur Estados Unidos con su camión blanco de morro tan guapo americano. Luego tenemos a nuestro queridísimo amigo Fran que nos manda de vez en cuando algún vídeo muy chulo también desde Inglaterra y que nos explica cómo están las cosas por ahí. Me encantaría que más gente me mandara vídeos que me explicase cómo está la situación del transporte en su país, que manden pues eso, como han hecho estos amigos del canal, pues por ejemplo alguien que lleve tiempo trabajando en el transporte en Francia, pues cómo está, pagan las horas, hacen tantas horas como aquí en España, hacen menos. Bueno, pues estas cositas también estaría bien conocerlas. O como por ejemplo, si se sienten relativamente amenazados por grandes empresas que traigan por ejemplo choferes de la India y cuando menos te lo esperas por 600 euros al mes, pues te puedes ver a alguien montando tu camión con el Dodotis en la cabeza. Entonces esto es, claro, todo esto hay que analizarlo en profundidad y a mí me gustaría que otros compañeros me mandasen vídeos explicando pues estas situaciones. Y yo tengo el honor de tener un colaborador que casi es hiperactivo, o sea, medio canal de YouTube sería ya para él. Se llama Miguel Ángel y vamos a escuchar las perlas que nos deja Miguel Ángel a través del WhatsApp. Esto es un audio para el canal de Toni desde la cabina. Hoy he tenido una charla muy interesante con un señor que trabaja en una plataforma de líder y hemos tenido una charla mientras yo le sacaba los pares del camión, claro. Y resulta de que tiene una nómina que es inferior a la mía en 50 euros. Y me dice, ya, pero es que tú ganas 1.800 o 2.000 euros. Digo, sí, pero yo es que me paso todas las semanas fuera de casa. De ahí tengo que almorzar, de ahí tengo que comer, de ahí tengo que cenar y dormir, duermo en el camión, que no tengo la obligación de dormir en el camión. Me tendrían que pagar un hotel, pero como hoy no lo pagan, pues tengo que dormir en el camión. Y la sorpresa es que tiene de nómina 50 euros menos que la mía y trabaja 30 horas semanales. Y encima me dice, que claro, el chaval no lo hace con mala fe, que él, a ellos no descargan camiones porque les tendrían que pagar un plus por responsabilidad y peligrosidad. O sea, cágate, o sea, que poder pueden. Lo que pasa es que como les tendrían que pagar un plus, pues les dicen que no. Y aquí estamos los tontos de turno haciéndolo gratis. Vamos, es para cagarte. Esto es, esto es alucinante. Me he quedado de patata. Otra noticia también que he oído. La famosa empresa esta rumana, me parece que es rumana, de Jirteca, que son unos frigoríficos blancos, 1.500 indios contratados para subirlos a los camiones y mandarlos a Europa. 1.500 indios. Que yo no tengo nada en contra de esa pobre gente. Pero por el módico precio de 500 euros al mes, 3 meses a rurar por Europa. A romper el mercado, a bajar los precios y a reventarlo todo. Paradita, Miguel Ángel, paradita. Esto hasta que vea el indio lo que le duran los 500 euros en Europa. El día 10 se está dando cuenta que le sobra mes al final del sueldo. Ya verás tú lo que tarda el indio. Con el dodotti en la cabeza, en largarse otra vez para su pueblo. Claro, claro, allí 500 euros será una fortuna. Pero aquí con 500 euros, el día 10 estás comiendo en casa a los padres, majo. Vamos a seguir. Y digo yo, cuando hace unos años los de Willy Vez estaban inundando el mercado, y en Francia y en el País Vasco y en algún sitio más le quemaron unos cuantos camiones y ya dejaron de ir. No se podría hacer lo mismo con alguna de esas empresas. Hombre, no digo de quemar en los camiones, porque si incito a quemar los camiones me van a meter a la cárcel. Pero no sé. Yo ahí lo dejo. Algo habría que hacer con esta gente, ¿no? Porque se supone que el cabotaje está prohibido y es que no se están quitando los viajes. Es que hacen los mismos viajes que nosotros, nacionales, y como nadie les para, nadie les pide CMRs. Y como no tienen la licencia fiscal aquí, no se les puede multar. Como no se les puede multar, pues ya ni los paran. Y nos están quitando los viajes. Nos están quitando el pan de la boca. Y no estamos haciendo nada. Es que no somos más tontos porque no nos entrenamos. ¿De verdad no se puede hacer nada? No hay un ministerio donde denunciar. No hay nada. Hay que ir quemando camiones para dar un aviso. Yo creo que no tendríamos que llegar a esos extremos, ¿no? Pero algo habría que hacer. Porque yo voy a sitios a cargar y descargar. Y es que me los encuentro ahí. Y viajes que me dan un viaje y a la media hora me dicen que no. Y luego me entero que es que lo ha cargado un camión con matrícula búlgara o matrícula rumana. ¡Hostia puta! Yo qué sé. No se puede hacer nada, de verdad. Tan tontos somos y tan insolidarios somos que para quejarnos levantamos la voz y nos ponemos muy prósperos o muy chulos. Pero luego a la hora de pelear y a la hora de hacer, todos escondemos el rabo. No lo sé, yo ahí lo dejo. Yo soy un ensalariado y yo solo no puedo mover el mundo. Ahora, yo soy una gota, el otro otra gota, otra gota. Formamos un charco, un pantano y poco a poco podemos mover el mundo. Pero si no nos unimos, chavales, si no nos unimos, esto está perdido. Esto está perdido. He estado buscando gente para ir a lo del 26 de marzo a Madrid, a la jubilación de los 60 años. Lo he puesto por un grupo de WhatsApp. Ni uno. Desde las 10 de la mañana, que he puesto a ver quién se anima, ni uno. Y son las 6 y media de la tarde. Ahora, eso sí. Todos lloran mucho. Todos me duele la espalda, me duele la rodilla. Esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Pero a la hora de dar el callo, no se mueve ni Dios. Aquí cada perro que se lama su cipote y a buscarse la vida. Bueno, ahí lo dejo. Luego, si alguno de los que escuchen este audio está pensando en subirse en el camión, muchachete, mira bien dónde te metes, que vas apañado. Pero es que además, o sea, aquí lo que dice nuestro corresponsal Miguel Ángel es que tiene toda la razón del mundo. Es vergonzoso que en un grupo de conductores, de choferes profesionales, de compañeros, de camioneros, donde hay cientos de camioneros metidos, diga a ver quién va el día 26 de marzo a la manifestación por la jubilación a los 60 años y ni Dios sea capaz de decir, aunque sea, igual voy, para quedar bien, aunque te quedes luego sentado en el sofá de tu casa, viendo en directo la manifestación a través del canal de Toni, Cornella. Porque yo sí que voy a estar, ¿vale? Y yo voy a hacer ese día 1.200 kilómetros y me voy a gastar, aunque sea, 200 pavos de mi bolsillo para ir y coger el ave. Y luego, primero, ir a la manifestación, hacer el directo. Bueno, con un poquito de suerte, igual viene una chica que es hija de un compañero nuestro, que está en tercero de periodismo, esto nos está por confirmar, y puede ser que me acompañe durante el directo y lo llevemos un poquito entre los dos. Es más, quizás sea ella la que pregunte más y yo haga más mi trabajo, que será hacer de cámara y asegurarme de que el directo va saliendo correctamente, ¿vale? Pero es vergonzoso, es vergonzoso. Y me canso de, o sea, y no me canso de decirlo. Precisamente yo, que me considero bien pagado, que trabajo de lunes a viernes, que duermo cada día en mi casa, que los fines de semana son míos, desde el viernes por la tarde, incluso a veces al mediodía, que dejo el camión hasta el lunes por la mañana, ese tiempo es para mí. Y estoy ganando más que muchos de vosotros haciendo carretera, ¿vale? O sea que es vergonzoso. De verdad, precisamente gente como yo que no lo necesita y nos estamos moviendo por gente, pues igual como tú, que estás haciendo nacional por 1.800 euros y de ahí te tiras una semana afuera y come y desayuna, cena. O por ti, por ejemplo, sí, te hablo a ti, al que vas con un frigo y cuando llevas tres horas durmiendo, te suena el móvil y tienes que entrar a acular a muelle sacando la tarjeta, el tacógrafo, ¿vale? Yo podría ser de los que podría decir, oye, mira, yo estoy bien, el que venga detrás que arree. Bueno, pues no, no, me apetece que las cosas cambien un poco y cambien a mejor para todos, para todos, de verdad, o sea, para todos. Vamos a seguir escuchando las perlas de nuestro amigo Miguel Ángel. Una contestación al compañero que le han puesto los 8.000 euros de multa. A ver, ya no multan los guardias, ahora te multa una máquina. Una máquina no entiende de errores, una máquina no comprende si has tenido un descuido, si no has tenido un descuido. Una máquina no atiende explicaciones. Si sale la multa en la máquina, te la comes y si no, pues no. Porque ya los guardias ya no te leen el disco como hacías antes y te podías explicar y se veía mejor. Ahora te metes la máquina y si la máquina dice que haya denuncia, te la comes. Y aparte, como van atados, porque una vez metes la tarjeta en la máquina y ya queda registrado, denuncia que sale, denuncia que te tienen que poner. Es que no te la pueden quitar, porque ya está registrado. Se juegan ellos también ahí, no sé si una sanción o el sueldo o una bronca o lo que sea. Pero una vez la máquina te ha leído la tarjeta y has pillado algo, de esa no te salva ni la caridad. Y tener presente. Que ahora denuncia las máquinas. Y una máquina no entiende de sentimientos, ni entiende de equivocaciones, ni entiende de que te has tenido que mover por una cosa o por otra. Tener eso presente. Y siento mucho, de verdad, siento mucho si me estoy poniendo pesado con los mensajes de audio y tal, pero es que voy más que más que la pipa un indio. Si yo tuviera otro medio de vida, si supiera hacer algo igual de bien que mi trabajo con el camión, yo ya me había bajado. De verdad, que a veces esto da asco. Me siento muy mal. Estoy rabioso, estoy rencoroso y con ganas de mandar el camión a la puta mierda. Pero lo lástima es que después de veintitantos años subí un camión y con la edad que tengo es que ya no sé hacer otra cosa. Y el sueldo a mi casa lo tengo que seguir llevando. O sea que no tengo más remedio que darme la vara por aquí. Es mi desahogo y por aquí disparo. Bueno, pues este ha sido la primera tanda. Es que tengo muchas más. La primera tanda, el comentario y el análisis de nuestro querido amigo y corresponsal del canal Miguel Ángel. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.